En ese trabajo articulado y coordinado con nuestra Policía Nacional, la Dirección de Antinarcóticos, se logró la captura de un sujeto, la inmovilización de un vehículo tipo furgón y la incautación de 150 kilogramos de creato y cocaína, que era transportado desde el departamento del Guaviare con dirección Maicao. Este resultado se logró en el sitio denominado Buenavista, aquí en el municipio de Villavicencio. El capturado fue colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Seguimos trabajando articuladamente con nuestra Policía Nacional, dando resultados contundentes.